Hace poco más de dos años nos elegiste para cambiar este país. Han sido años intensos en los que hemos rescatado el valor de la palabra, logramos nuestra nueva constitución, hemos dado un cambio radical en educación y salud, hemos rescatado los sectores estratégicos, recuperado nuestro petróleo, la reconstrucción vial, hemos acabado con la impunidad bancaria, hemos iniciado un sistema económico para el ser humano, hemos sabido defender la patria con soberanía y dignidad. Ahora te toca a ti decidir si lo hemos hecho bien o mal, si hemos dado todo de nosotros o pudimos haber dado mucho más. Ten la certeza, como dijimos aquel 15 de enero del 2007, recordando al viejo luchador, de que no buscamos nada para nosotros, sino todo para ustedes, por lo que se echó digno de ser libre. Por eso hoy, con infinito amor, pongo mi cargo a tu consideración, para que tú, como el mandante, como el dueño de este país, sea quien decida si volvemos al pasado o continuamos con el cambio, continuamos con nuestra revolución ciudadana. Hasta la victoria siempre. ¡Gracias!